...de Montoya, pasa entre dos, sigue Montoya, se frenó y la perdió ahora, y va Camacho, fada alta, lo van a amonestar al pibe Lo Celso, hoy está la amonestación y el tiro libre será entonces para la Academia. Estaba amonestado Lo Celso. Tiene amarilla. Ah, tiene amarilla Lo Celso. Por lo de Cerro, ¿me acuerdan? Ah, claro. Por el encontronazo con Cerro de Cabezas. Y ahora con 10 central. No lo puede creer el pibe, eh. Se pierde la final. No lo puede creer el pibe. No lo puede creer el pibe.